En una hora salimos y los quiero a todos listos. ¿En una hora? Sí, y el que no esté listo se queda. Coma pues, mi amor, porque en una hora nos tenemos que ir. ¡Amor, el desayuno ya está listo! Ahí está la ropa, mi amor. Vístase, que ya lo voy a peinar. Ok, mami. Los zapatos le hacen falta las medias. Ya le voy a buscar las medias. ¡Les quedan 15 minutos! ¿15 minutos? Yo no he tenido tiempo de organizarme ni de bañarme. Jenny, ya es hora. Ya tenemos que irnos. Y tú no estás lista. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?